¡Vamos a ver! Me llaman el santo, toda la ciudad, porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo, y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada, de nada, de nada Y que me llaman el santo, toda la ciudad, porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo, y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada, de nada, de nada Desde que nací, llevo yo en busca y gasto una como un mesida Concretamente treinta y tres años, nueve semanas y un día Tengo un diente de oro que ilumina mi boca Con el dorado de los altares me hace una cara más roja Soy el martir de la sociedad que vive en la cuneta Tus pecados son mi mandamiento Y para que se cumpla te voy a apuntar que sea indigente y verdad Y no me tiemblan las manos, si no tuvieras que usar Vengo de una familia de rasteros, de por ti Soy un delincuente, un pedigüí Como hoy me llaman el santo, toda la ciudad, porque para la gente yo soy el amor Como hoy me llaman el santo, y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada Dicen también que soy un delincuente Y eso me parece horrible Soy delincuente, sí, sí, pero yo como hoy Que yo soy único e irrepetible Y me llaman el santo, toda la ciudad, porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo, y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada Y me llaman el santo en toda la ciudad, porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo y en toda la ciudad, aunque yo de santo no tenga nada Y aunque yo de santo no tenga nada Y aunque yo de santo no tenga nada No tenga nada ¡Muchas gracias!